Se me cruzan por la cabeza infinidad de cosas. La primera es no sé cómo voy a bajar. Vieron que no es fácil. Yo siempre digo, lo que repito siempre, hay una frase que dice que uno nunca se baña en el mismo río. Yo cuando me largué al río de la Municipalidad de General Villegas por primera vez, era muy joven. Y el río era uno. Hoy el río es otro. Hay otra gente, otros problemas. Y bueno, íbamos a encarar esto con mucha fuerza, con mucha fe, pero sin ninguna duda necesito de la compañía de todos. Solo no se puede hacer nada. Más, habiendo escuchado el reportaje o leído el reportaje que le hicieron a Campana hace unos días, donde dice que nos va a entregar un municipio ordenado, pero sin ningún peso. Y eso que a ustedes les da risa a mí me genera mucha preocupación. Porque nosotros vamos a asumir el gobierno el 10 de diciembre y el 20 vamos a tener que estar pagando los aguinaldos. Y el 30 vamos a tener que estar pagando los sueldos. Entonces cuéntenme cómo vamos a hacer si esto nos entregan realmente un municipio sin dinero. Hacemos unos pollos, unos lechonas. Pero cuando uno enfrenta un desafío de esta naturaleza sabe que estos problemas van a existir. Sobre todo cuando el adversario no tiene buena fe. Pero vamos a luchar. Sé que solo no voy a poder, pero sí los vamos a necesitar a todos. No va a ser fácil, pero en la vida nunca hay nada fácil. El desafío es cómo hacemos para transformar todo esto que nos está pasando a los villeguenses. Entonces, yo siempre digo, y lo he repetido en varios reportajes, en varias oportunidades, que un día a mi señora le dicen en un negocio que por qué nos metíamos en este problema. Que nosotros ya estamos grandes, que estamos bien, que no teníamos ninguna necesidad, que nos dediquemos a pasear. Y yo le decía a mi señora, sí, es cierto. Pero no nos olvidemos que los problemas que afronta la gente también los vamos a tener nosotros. Porque la inseguridad es un tema que la tenemos en la puerta de nuestra casa. Y si nosotros no intentamos resolver todo eso, no me va a afectar a mí, nos va a afectar a todos. Y lo que nosotros tenemos que intentar es ver cómo hacemos para evitar que esa inseguridad que avanza sobre nosotros nos ocasione problemas en nuestras vidas. Estamos viendo estos últimos días, lamentablemente, la pérdida de vidas jóvenes, en peleas absurdas, un chico de 16 años que mata a otro de 17 de una apuñalada. Esas cosas no pueden ocurrir. Y entonces nosotros tenemos que trabajar para evitar todo eso. Y que tenemos que trabajar para que cada habitante de General Villegas tenga su terreno para que pueda construir su casa. Explíquenme cómo puede ser que vivamos en un lugar tan rico y que no podamos disponer de dinero para comprar 200 terrenos para que la gente no tenga problemas. Y no estoy diciendo que los que van a tener problemas son solo los jornalizados o los que no tienen nada. Tienen problemas los gente de clase media. Porque en Villegas pasó esto cuando asumimos la otra vez. Hoy, con lo que cuesta un terreno, una familia de clase media no puede ayudar a sus hijos para comprar un terreno para construir su casa. Y nosotros vamos a resolver eso rápidamente. Porque si logramos hacer eso rápidamente, se va a generar trabajo, sea en los corralones, sea en los albañiles, va a ser otra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mejorar la educación, cómo hacemos para darle beca a nuestros chicos para que estudien, apoyarlos, para que vivan de otra manera. Todas estas cuestiones son las que tenemos en la cabeza y que vamos a trabajar y que vamos a encarar dentro de poquitos días. Ahora todavía tenemos que disfrutar de esto. No sé cómo, pero tenemos que disfrutarlo de alguna manera. Y después vamos a encarar las cosas con más seriedad. Hoy vamos a tratar de no empezar a pensar todo esto porque en algún momento tenemos que disfrutar. El resultado electoral como se dio hace que nosotros vamos a estar metiendo cuatro concejales y tres consejeros escolares. O sea, es un triunfo muy, muy bueno. Ojalá se pueda dar de esta manera. Y después, con todos los aliados, con todos los aliados que fuimos al gobierno y que nos acompañaron, sea tanto con César Julián, César con algún sector importante del radicalismo, con algún sector importante de Cambiemos, vamos a trabajar para revertir este proceso y volver a poner a Villegas en la senda del crecimiento. Nos necesitamos todos. Nadie puede pensar que va a construir un futuro mejor solo. Solo no se va a ningún lado. Nosotros necesitamos estar juntos. Y juntos significa buscar un cambio. Y nuestro cambio lo tenemos a la vuelta de la esquina. No depende nada más que de nosotros. Nosotros somos los responsables de lo que va a ocurrir en Villegas. Digo nosotros porque solo no puedo. Los necesito a todos. Y hoy les agradezco inmensamente a todos ustedes, a los que están en su casa, a los que nos acompañaron con el voto, a la gente de los pueblos. A los pueblos les vamos a devolver la dignidad que han perdido durante todos estos años porque todos merecemos vivir distinto y mejor. Aunque la situación en el país sea mala, nosotros acá podemos hacer alguna cosa para que nuestra vida sea más segura y más tranquila. Mejoramos la salud, mejoramos la seguridad, mejoramos el acceso a la vivienda y viviremos en una comunidad distinta. Muchas gracias. Muchas gracias. Marmita.